hola chicos cómo están en el vídeo de acá en Chagalline chicos vamos a encontrar con un nuevo episodio de hetrix chicos así que nada vamos a darle en el episodio anterior morí así que en este episodio primero lo que quiero hacer es ir a dejar lo que tengo porque la verdad que no sacamos nada yendo así y luego quiero ir a revisar un poco más adentro hay otro como especie de castillo que me gustaría ir a ver por lo menos hasta que me quede sin mineral o sea cuando ya cuando ya no tenga minerales realmente ya voy a volver a la mina por ahora prefiero no prefiero seguir investigando y ver qué más podemos encontrar tenemos también los teleports que no hemos revisado o sea que hemos evadido hasta el momento por decirlo así fíjense aquí salió una sandilla posiblemente hayan crecido sandillas abajo en nuestra casa como no hemos ido revisar la verdad y ya tenemos estos esto se hizo solamente para tener libros y tenemos una cantidad grandísima de libros así que y no sobra en la verdad o sea es algo que por lo menos por ahora no me no me complique y creo que por ahora y por mucho rato porque créanme que encontramos la librería en unos episodios atrás entonces voy a poner nuevamente estas frutas aquí voy a plantarlo solo quería sacar lo que estaba ya bien vamos a sacar esto también vamos a sacar eso y tenemos acá más sandillas veamos entonces ya tenemos comida de sobra en realidad no tenemos que al principio teníamos un problema de comida y ahora ya no tenemos ningún problema de comida la verdad al revés estamos súper bien de comida creo que estoy hasta listo también de hecho pero no traje la hoz así que tendría que ponerla tendría que ponerme a buscar una hoz la verdad que por ahora no lo voy a hacer voy a guardar estos libros y guardar estas flechas voy a guardar los discos voy a guardar eso esto probablemente en las gemas esto esto si esto son cosas más importantes probablemente yo creo que con eso estamos bien la verdad un bloque y esto son cosas que por ahora no me sirven de nada tengo botas no no tengo botas lo que no tengo es una armadura o eso no por ahora voy a ir creo que ir así y voy a comer un par de cosas la verdad voy a ir así voy a ir así no voy a llegar nada más quiero ir al sitio este que está acá la verdad tenemos muy cerca acá una especie de fuerte que se ve en el mapa y una especie de aldea donde hay nieve supuestamente es lo que yo veo probablemente si haya nieve es lo que lo que se ve si se ve en cuenta esto es hacia arriba o sea deberíamos de tener una pica probablemente o tal vez usar el gancho y pero usarlo de una forma sabia me acuerdo que en un episodio no lo usamos bien así que no nos vino beneficioso yo creo que probablemente agarrarnos de ahí y luego agarrarnos de algún otro sitio WTF vamos a ver por lo menos ahí sirve fíjense entonces voy a tirarlo ahí arriba voy a tirar voy a tirar voy a tirar voy a tirar y tirarlo ahí posiblemente tirarlo acá ok entonces ahí ya hemos subido por ahora voy a evitar de sacar esto esto si es lejos o sea esto es bastante lejos la verdad en serio y es una fortaleza muy grande y allá hay más cosas y una aldea gigante ok entonces llegar ahí fíjense eso es rarísimo es rarísimo y no vine con más palas o sea con más eh ok fíjense lo que acabamos de ver hay un gigante ok tiene 261 de vida no quiero que me mate porque no quiero que me mate no sé cuánto pega pega muchísimo pega muchísimo fue una mala idea acercarnos a él pues probablemente voy a ir simple y llanamente al portal o sea no voy a buscar nada a mi casa voy a ir directamente a donde él probablemente si es muy fuerte o sea para la próxima creo que no voy a tirarme contra él mejor es ir a poco la verdad que somos una mierda comparado a ese tipo y hemos perdido una espada de diamante que es importante para mí en este momento la verdad entonces ahí está fíjense ahí ya está o sea y perdimos todo o sea es una puta mierda esos portales no quiero ni entrar todavía les quiero intentar pasar sin escalar si pudieran no escalar sería lo maravilloso que hay en el mundo la verdad ahí logré no escalar o sea logramos pasar sin escalar hasta el momento vamos a parecer lograr no escalar o sea lo malo es que claro se está acercando la noche y voy a tener que escalar me guste o no me guste o sea me guste o no lo que quisiera es claro buscar mi cuerpo inmediatamente la verdad el tipo yo no sé si se quemó con el sol o está ahí todavía la verdad llegamos por otro lado se está haciendo la noche van a haber criaturas probablemente entonces espero no morir ojo espero no corre 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 entonces el tipo ojo el tipo ataca mucho 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 entonces tengo que alejarlo de mi porque eh comprenderán de que si voy así me va a matar ok tengo que alejarlo de donde sea de donde sea que yo esté yendo se están peleando entre ellos así que es mi oportunidad es la oportunidad es la oportunidad de mi fucking puta vida que se peleen entre ellos me conviene wow fíjense no 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 me tengo que ir me tengo que ir acá creo que no estamos todavía legendarios para esto y no tengo nada tengo eso nada más igual vine con pocas cosas simplemente no vine con mucho la verdad pensé que había venido con más pero no entonces acá obviamente esta araña me envenenó a ver voy a comer algo porque me envenenó oh oh me voy a matar como me mata una araña weón como me mata una araña weón te creo ese gigantón enorme eso si lo creo pero una araña weón no lo puedo creer weón este si yo creo que es mi peor capítulo de todos en serio no quiero que exploten el portal por favor por favor por favor por favor de noche miren de noche se apaga el portal así que vámonos por favor vámonos que fue eso weón fue un hiper salto necesito correr por favor corre 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 por favor corre corre necesito correr y escaparme de que ese imbécil me mate weón en serio wow me va a matar voy a intentar que no me mate porque me está atacando de lejos vamos a intentarlo vamos a intentarlo ok vamos a intentarlo 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 vamos que se puede eso es detesto a los arqueros mi peor enemigo hermano diamante vieron eso voy a volver por ahí voy a buscar mis cosas y me voy a volver vamos eso es lo único que voy a hacer ya sé dónde está el diamante así que allá está mi cuerpo vamos ok pues probablemente esto salga de nuevo salga de nuevo salga de nuevo todo el rato el monstruo ese lo poco que me queda de esa pica la voy a utilizar sacando ese diamante que vi en serio y acá hay más materiales ni siquiera hemos entrado al al castillo yo lo vi acá acá está diamante weón qué qué putada cómo va a haber diamante en la plena vista hermano este mundo sí que es raro se me va a romper pero por si acaso entonces quiero tengo una duda una pequeña pequeña duda ya estamos con el tiempo ya pero quiero saldar mi duda un segundo la verdad esta esta mierda debe tener una entrada definitivamente debe tener una entrada hay mucho material ahí ok hay un cocodrilo fíjense ok pega 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 pero no pega no sé si no sé si pega lo suficientemente duro como para tenerle miedo la verdad ya o sea esto es grande ok esto no es podría decir que no es no es llegar y romper o sea podría romper sí sí podría romper acá está la entrada fíjense entonces podría romper obviamente fíjense sus ojos fíjense los ojos tiene 30 de vida 30 de vida pero posiblemente es matable pero chicos ya estamos con el tiempo estamos recién en la entrada o sea voy a marcarla con una linterna o sea con un un farolcito de estos una torcha para qué porque no me quiero perder o sea quiero saber que cuando yo llegue aquí esto sea la entrada así que nada chicos ya saben siguen viendo el canal suscríbanse comparten el canal y ya los veo en un próximo episodio voy a dar